Qué bueno el que nos puedan acompañar en esta Masterclass. Déjenme compartir cuál será el objetivo de esta Masterclass. Lo primero será conocer la diferencia entre el marketing convencional y el marketing digital. Ese será nuestro objetivo para luego pasar a nuestra meta, que será describir lo que es el marketing convencional versus el marketing digital. Para que al final tengamos una competencia mínima, poderlos identificar en cada una de sus etapas. Acompáñenme por favor para poder hablar sobre lo que es el marketing convencional y el marketing digital. El marketing convencional y el marketing digital son dos enfoques diferentes indudablemente para promocionar productos o servicios, cada uno de ellos con sus propias estrategias, colegas. Y por supuesto, cada uno de ellos con sus propios canales de comunicación. El marketing convencional en este caso se refiere a las estrategias de promoción que se han estado utilizando durante mucho tiempo antes de la llegada de las tecnologías digitales. Incluye canales de comunicación tradicionales como anuncios de televisión, radio, prensa escrita, vallas publicitarias y el marketing directo. Este enfoque se basa en llegar a una audiencia masiva y suele ser mucho más costoso en comparación con el marketing digital. El marketing digital se centra en la promoción de productos y servicios a través de canales y plataformas en línea. Incluye estrategias de marketing en redes sociales, marketing de contenidos, publicidad en línea, correo electrónico, SEO. El marketing digital tiene una particularidad que nos va a ofrecer siempre una ventaja de llegar a audiencias específicas, medir resultados con precisión y ajustar las estrategias en tiempo real. Hay algo importante que señalar. Hay diferencias claves y esta nos lleva a decir que el alcance y la audiencia, tanto del marketing convencional como el marketing digital, es importante estudiarlas. Déjenme un poco hablarles sobre esto. Por ejemplo, el alcance y la audiencia del marketing convencional tiende a alcanzar una audiencia más amplia, pero menos específica. En cambio, el marketing digital permite llegar a audiencias segmentadas y específicas según los intereses, según el área demográfica, comportamientos en línea. Asimismo, un segundo factor que es importante y en ese elemento diferenciador son los costos. En el marketing convencional suelen ser más altos debido a que los costos de producción y distribución en los medios tradicionales son de alta envergadura. En el marketing digital los costos pueden ser más económicos y flexibles, ya que los costos de publicidad en línea pueden ajustarse según sea el presupuesto. Y el último elemento diferenciador clave es la medición y el análisis. Cuando hablamos del marketing convencional, la medición de resultados puede ser menos precisa y a menudo, estimados colegas, basada en estimaciones y en estudios de mercado. En el marketing digital permite un seguimiento más preciso con métricas, con impresiones, con clics, con conversaciones, con una tasa de participación. Esto nos va a facilitar la evaluación del rendimiento de las campañas. Indudablemente, cuando hablamos del marketing convencional y el marketing digital, son dos posturas diferentes. ¿Qué gusto de poder estar con ustedes en esta Masterclass? Gracias. 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 Gracias.